Vamos andando y cantándole al pueblo Martín, de tu familia, músicos, tu papá... Mi papá, no, a mi papá no, a él siempre le gustó el folclore pero yo no lo he visto tocar nunca No sé, en su vieja historia, sí, ahora toca Sé que le gusta muchísimo, mi vieja tampoco, o sea, dentro de la familia de ella no hay ningún antecedente de músicos, digamos O sea que con vos es como que se rompió el molde, digamos Puede ser, sí ¿Vos y tu hermano? Yo y mi hermano, sí Casualmente, bueno, Nacho me acompaño desde que empecé También tengo una anécdota con Nacho que fue a los 14 años Hacía un año más o menos que tocaba Que se hacían las peñas en el rancho, en el rancho del museo En el rancho Un hermoso lugar donde se hacían peñas Y bueno, un día tenía que ir a tocar y no quería ir solo No sé que me había agarrado que no quería ir solo Y no estaba más Daniel ni Luis, Teniki y yo con... Pánico, escénico Y bueno, mi hermano siempre fue compañero conmigo y me dice ¿Querés que te acompañe? Y me dice Y yo lo miro y le digo Pero ¿y qué vas a hacer? Te acompaño con el bombo, me dice Y vos tocaste el bombo alguna vez No, me dice No, y tampoco tenía bombo Tampoco tenía bombo Ah, era Estaba, ya tenía la lira El Marcelo Acosta tenía la lira Fue a los 15 años, ahora que me acuerdo Porque sí, a los 14 Bueno, Marcelo tenía la lira Y fuimos a la lira y se compró el bombo Y esa noche me acompañó Así de corajudo, ¿no? De coraje Sin haber tocado jamás el bombo Y así de cuenta que... Que tocaba toda la vida Sí, sí, sí Eso es coraje Y así él jamás fue a aprender a ningún lado, ¿no? Él todo lo que sabe dentro de percusión Fue tocando conmigo Es autodidacta, digamos Exactamente Qué bien, che Sumado con el coraje O sea Sí, sí Hay que pechar La verdad que yo jamás Es una persona muy tímida, mi hermano Yo jamás me imagino que Que se iba a animar, ¿viste? Pero gracias a Dios Vengo de una buena familia Que me ha apoyado siempre Y yo creo que eso fue también un poco El apoyo de no dejarme solo, ¿viste? Claro, claro, claro Eso a lo mejor lo hizo que se animó Y hoy en día el... El trajín de salir De volver tarde Por ahí, de edad pasado Por ejemplo, cuando compartimos En Carlos Paz Esas peñas Que por ahí tenés que quedarte Por ahí, ¿eso cómo? ¿Te lo toman bien en tu familia? Sí, no, o sea, yo, bueno Mis padres ya Como que ya Me solté del... Claro Como es que dicen El cordón Bueno, yo tengo mi familia Formada también Tengo mi mujer y mis dos nenas ¿Dos nenas? Mi señora y dos nenas Y listo, señor y dos nenas Y no, yo a ella la conocí En el ambiente de la música O sea, la conocí bailando Bailando folclore Fuimos a la misma Academia de folclore Así que a ella también le gusta Y me apoya en lo que yo hago No, no tiene problema para nada O sea Ella me conoció a mí así Y yo siempre se lo dije O sea, vos me conociste así Tenés que saber Que a mí esto es lo que a mí me gusta Y bueno Siga toda la vida con esto O se corte mañana Yo lo voy a hacer Claro Sí, sí, sí Así que Contas con Contas con el apoyo Con el apoyo de tu familia Por ahí ella tiene ganas de acompañarme Pero bueno Las chicas son chiquitas Claro, también Por ahí eso cuesta ¿Qué edades tienen la...? Cuatro y seis Cuatro y seis Pero la de cuatro es un remolino Que no hay como tenerla Vos la sacás a una peña Y te da vuelta la peña Claro Entendré Y salió medio corobacito Tiene quien salir Ah, bueno Eso es importante Yo agarro la guitarra Y las dos se ponen a cantar conmigo Se saben todas las canciones Ah, futuras coristas, eh Yo creo que sí Ojo Yo creo que sí Ya Mira, no sé Porque Vos sabés que estaba una vuelta tocando Termino de ensayar en casa Con una chica Y la más grande me dice Yo quiero aprender Tocar el piano Me dice Me compras un piano Y le digo Bueno, cuando sea un poquito más grande Le digo Si puedo Porque como está la situación económica También Te voy a comprar el piano Le digo así Aprende y me acompaña Yo voy a estar chocho Y la más chica Papi, papi Y yo Yo quiero que me compre una guitarra Bueno, chocho Yo digo No toco más la guitarra Y me dice Pero yo quiero La guitarra de la guitarra Cuando me dijo así Que lo que va a hacer Bueno, mientras sea música Te ha permitido Sí, sí Martín Sos a la hora de ir a tocar así Que tenés que lookearte Vestir Sos quisquilloso Le das mucha importancia A la ropa O te pones lo que encontrás Y Mira, yo siempre fui muy sencillo A mí Esa parte Mi mujer y mi mamá Siempre fueron No, que vas a ir a rogar Lo que esto Lo que otro Yo por ahí Viste Llegaba de algún lado Y tenía que salir a tocar Y Bueno, pero ahora Claudio Que Él está siendo el productor Conmigo, viste Entonces él me está Traiendo Y así Vos tenés que hacer Bueno, él me está Metiendo en la cabeza Eso también La presencia Quiere decir mucho Como un asesor de imagen Exactamente Así que bueno Ahora sí Ahora Ahora ya le prestaba Un poquito más de atención Exactamente Sí, antes Viste como somos nosotros Sí Yo no sé Si Tengo que tocar con una remera Y un jean Y un zapato Y ya vamos Y sí Pero por ahí Eso también Es lo que no te hace llegar A algunos lugares Claro ¿Entendés? No tenés Eso me lo hizo entender Claudio Y me dice No tenés la misma presencia No es lo mismo Que vos subas a un escenario Ponele En una peña De yore Y una remera Claro La gente te va a mirar Una forma Que si subes con un saquito Y uno con un zapato Por lo menos En ese trayecto Exactamente Si algún día llegamos Bueno Ahí ya podés elegir Como vestir Claro Sí Y para eso Te voy a aconsejar Un lugar Que es donde yo me visto Ajá ¿A qué cámara voy? Ahí está Ahí está La ropa como siempre De las chicas De Doménico Calle 25 de mayo 722 a metros De la plaza Ahí cerquita Una tensión espectacular Una tensión espectacular Toda la moda Tenemos este remera Que nunca me acuerdo El nombre Por acá estaba Acá está Joan de la Creu Bueno yo soy malísimo Para estas cosas Bueno Remerita Coyito a la base Un poquito entallada Como me gustan a mí Para que se vea El trabajo semanal de gimnasio Que son todas mentiras En los pies Los pepes Tengo la línea panther Para zapatillas Negras Con la suela blanca Un detalle Con cierre En la parte de atrás Del talón Cordones negros Esta Es la pincha Que me proporcionan Las chicas De Doménico Que tienen Como siempre digo La difícil tarea De hacer que yo me vea Bello Es difícil Pero lo están logrando Te hicieron combinar Esta vez Si esta vez me combinaron Esta vez me combinaron Con la remerita Y las zapatillas Ahora si me voy a sentar De nuevo Bien Martín Algo Que quieras No sé No sé si tenés Si sos ansioso Y sos más bien Tranquilos Pero algo que te gustaría Que se diera ya Que en este momento Un proyecto Que tengas ahí Dando vuelta Y que te gustaría que Quiero que caiga En este momento Ya Que se dé rápido Mire Lo único Por lo que estoy ansioso En este momento Es por Largar el disco El disco El disco Si Si Va a ser algo nuevo Para la gente O sea Me va a ver De otro punto de vista Porque es algo distinto Y si Me provoca Ansiedad Por saber Que va a pensar La gente ¿Viste? Por ahí Tan acostumbrada A ver la aceptación Claro Tan acostumbrada A verme Con la guitarra Y el bombo A algo nuevo ¿Viste? Musicalmente Más moderno ¿Cuántos temas Tiene el disco Va a tener? 12 temas 12 temas 12 temas Temas tuyos Y temas ¿Están mezcladitos? 6 y 6 6 temas De mi autoría Y 6 cover Y 6 cover Bien Todos caminan Con arreglos Así De distintos instrumentos Si Si Todos arreglados Si Bien Todos arreglos De Claudio Que toca lo que le des Así que Si eso es cierto Eso es cierto Instrumento que le des Claudio Y lo toque Y lo toque bien Para todo Este ¿Sabe qué vamos a hacer Martín? Dígame usted Vamos a comer ahí Te vamos a invitar Hemos traído Una picada de fiambres De una picada con los fiambres De nuestros amigos De todo cerdo Ahí en San Martín En Ríos ¿Dónde era antes? El popular bar de Arguello ¿Te acordás? Del bar de Arguello Hace muchos años Por allá Antes de llegar Claro Vos sos menor que yo Claro Sí, no, no me acuerdo Claro El popular bar de Arguello Estaba ahí Yo siempre Como yo vivo por allá cerca Pasaba siempre Viste al frente El bar de Arguello Y hoy ahí Pasaba No, no, no No entré nunca Salvo He entrado alguna vez A comprar algo Pero no a tomar Déjame hacer memoria Después te voy a decir bien Este, no Vamos a En ese lugar Ahora se encuentran Nuestros amigos De todo cerdo Que tienen unas picadas Con fiambres Vamos a hacer una picada Con los fiambres De todo cerdo Que tenemos De todo tipo de fiambres Espectacular Así que Es una invitación De Mi Pueblo Canta Para así amenizamos Un poquito La charla ¿Te parece? Vamos a prepararla Entonces para la picadita Martín Salud Y por todo lo que viene Por el disco nuevo Por el disco que está por salir Que saca con todo el éxito Este Y por todo lo que emprendas Que ya caen adelante Y por lo que vayas haciendo Salud Buena vida Gracias Acá está lo que te decía yo Recién Martín Mira una picadita Con los fiambres De nuestros amigos De nuestros amigos De todo cerdo Ahí De la familia Macera Que la verdad Se portan Una maravilla Mira Que mesa Que nos han preparado No se olviden Ahí en San Martín Esquina Entre Ríos Van a encontrar Todo esto Estos fiambres Y las picadas También querés tu picada Podés llegarte de Macera La pedís Este Picada De todo tipo de chacinados Para que pases un momento espectacular Como el que acabamos de pasar nosotros Con Martín Gorosito Martín Te agradecemos nuevamente Por la Por tu hospitalidad Por abrirnos la puerta De tu lugar de ensayo Por contarnos Más profundamente Sobre Martín Gorosito Sobre sus proyectos Inicios Y todo ese tipo de cosas Así que el agradecimiento Por ser parte De otra edición De Mi Pueblo Canta Bueno Muchísimas gracias A ustedes también Porque siempre Me han dado un lugarcito Cuando Cuando he necesitado Del canal De vos De Ruli De toda la gente del canal Siempre han tenido Sus puertas abiertas Así que Muchísimas gracias a ustedes No solo por mi Sino por todos los artistas De Villa Que bueno Es una forma También de darnos una mano Para que la gente Nos ponga Bien merecido Que lo tiene Martín Así que bueno Las puertas de nuestro programa Cuando quieras Hacernos saber Donde vas a tocar Donde va a haber Una peña de Martín Están abiertas Para Para lo que sea Así que Contá con nosotros Muchísimas gracias Por la Por recibirnos acá De esta forma Así que bueno Nos vamos con música ¿Qué opinas? Y señor ¿Qué decís vos? Nos vamos a ir con Algo Movidito ¿Te parece? Bueno Vamos a aprovechar Para saludar A toda la gente Que se comunicó Con nosotros En el programa anterior Por la segunda edición De Mi Pueblo Canta Que mandaron mensajes Desde Whatsapp Desde Facebook Llamadas La verdad Que el agradecimiento A toda la gente Que se prende A esta propuesta De Mi Pueblo Canta Para ver sus artistas Nuestros artistas Y para apoyarnos Así que muchas gracias A la gente Que nos apoya Desde su casa Y gracias por todo Vamos con Nos vamos con Martín Que nos vamos A cantar un tema Movidito ¿Te parece? Una versión diferente De Amitere Huayra La noche sin ti Y bueno Y si te animas Canta conmigo Si me animo Me meto No te hagas ningún problema Me dale Ahí vamos Vuelve a despertar La lluvia en mí Derramando todas sus raíces Sobre papel Vuelven a caer Sobre la piel Del que va esperando Por nacer Estás aquí Mientras tanto Busco las palabras Que me cubran Esta herida Que me aleja Más de ti Y la soledad Me va creciendo Con la niebla De este invierno Que no puedo resistir La noche Sin ti La mañana se levanta ya No hay señales De que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia Vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener Este vacío Que me crece Desde adentro Que no me deja Seguir Cómo asimilar Todos los huecos Que aparecen En mi cama Y se quedarán Ahí Se apaga La luz Y me siento Solo con mi voz No descubro Cómo sucedió Perder Tu amor Todo lo que nunca Más veré Cómo se me alude El corazón Cómo volver Si tuviera Si tuviera La oportunidad En aquel minuto De parar De no caer Si quedaran Rastros a seguir Un agua ya tenue De ese abril Perdiéndose En las sombras Del ayer Y me siento Solo con mi voz No descubro No descubro Cómo sucedió Perder Tu amor Todo lo que nunca Más veré Cómo se me alude El corazón Cómo volver Si tuviera La oportunidad En aquel minuto De parar De no caer Si quedaran Rastros a seguir Una huella tenue De ese abril Perdiéndose De las sombras De las sombras De la ayer De las sombras De las sombras De las sombras ¡Gloria al pueblo!